¡Suscríbete! ¡Perú! 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 ¡Es elegancia total! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y tal vez no recuerdes ni siquiera quien soy Yo soy ese loco romántico que un día dejaste Ese loco tierno quedando de amor Cuéntame, cuéntame que ha sido de tu vida Tal vez tú, tal vez tú ya tienes otro amor Cuéntame, cuéntame que ha sido de tu vida Tal vez tú, tal vez tú ya tienes otro amor Pero yo te sigo amando Amor mío Ha pasado mucho tiempo Pero si estás en mi mente En mis pensamientos No sé cómo sacarte de mi corazón Te sigo amando Te sigo amando Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tal vez no recuerdes ni siquiera quien soy Yo soy Ese loco sencillo Que lloraba contigo Que lloraba contigo Ese loco tierno Que más lindo amor Tu más lindo amor Cuéntame, cuéntame que ha sido de tu vida Tal vez tú, tal vez tú ya tienes otro amor Cuéntame, cuéntame que ha sido de tu vida Tal vez tú, tal vez tú ya tienes otro amor Pero yo te sigo amando Y cuántas penas voy llevando En mi triste corazón Te despedí en que partiste Por ti lloro, vida mía Y cuántas penas voy llevando En mi triste corazón Te despedí en que partiste Por ti lloro, vida mía Sin lugar A la 5 de Huancapi Y nos vamos allá, cuyo Almero Vargas San Pedro es el caballero Esta es la unión perfecta Julio Martín Julio Martín Y el Ortiz de Ceballo ¡Apteles Cagantes! Unidos Por nuestra música Por nuestro arte ¡Así! ¡Así!